¿Van a ir los de Avellaneda? Sí. A firmar el... ¿Viste la...? ¿Cómo es? A firmar la ratificación del convenio nuestro. Ah, bueno. Van a Cámara, tenemos que ir los paritarios. Sí. Ellos irán a la comisión directiva de ellos. Sí. Y no sé quién irá de la Cámara Química. Y no sé si hay algo, alguna reunión paritaria también, ¿viste? Por eso piden los paritarios. Está bien. ¿Quién va de nosotros? No, de nosotros va el Pato Gallardo, Ginex, yo, Mónica, vos y García de San Nicolás. Ah, bueno. ¿A dónde nos vamos a ver? No, bueno, nos encontramos ahí directamente, en el ministerio, ahí encallados. Mirá que estamos con Quilombo de nuevo con esta c***. ¿O no tanto la han nombrado así, boludo? ¿Qué pasó? ¿Y no pagó, boludo? ¿Lo que firmó en el ministerio? Sí. No lo pagó. ¿Entendés? Bueno, hace una cosa, Piti, vamos a hacer una cosa ahí. ¿Por qué no lo empiezas a manejar vos con la mina? Hay que sacarlo a Miguel de esa pelea porque vamos a terminar como el c***o. Bueno. ¿Me entendés? Vamos a terminar para la m***a, va a haber denuncias penales, va a haber un quilombo bárbaro. Llamaron, tocaron arriba, arriba. Sí, sí. Se ha ido, Maque. Vamos a cambiar jugador. E... No, 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 no. Vamos a parar.